En temas de la Asamblea Legislativa, ayer hubo un hecho que frustró a muchos que pretendían más transparencia a la hora de las votaciones en la Asamblea Legislativa. El secreto de las votaciones de los proyectos legislativos y para definir también nombramientos, ahí se pedía que fuera transparente, pero la tarde de ayer, cuando se tenía planeado que se votara la reforma que busca modificar el reglamento interno de la Asamblea Legislativa con respecto a ese sistema de votación, fracasó. Eso no fue posible, debido a que la liberacionista Dinora Barquero se extendió en el uso de la palabra, lo que provocó que no se pudiera votar. Luego de finalizar la sesión del plenario legislativo, Barquero tuvo un enfrentamiento, y acalorado además, por lo que se ve en las imágenes, con doña Pilar Cisneros, la diputada oficialista. Sí, la fracción del Partido Progreso Social Democrático y otras fracciones estuvimos completamente de acuerdo, lo discutimos en jefe de fracción. Hoy se planeó una estrategia y se dijo, se vota porque se vota. Sin embargo, algunos, y respetaron el acuerdo, perdieron tiempo y no se pudo votar. ¡Gracias! ¡Gracias!